¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y chicos, hoy estamos en un nuevo video De esto que viene siendo Una gran collab, eh Una fucking gran collab Eladio Carrión, Duki y Smart Porp Fit Hype, Miami, Xelato Por lo que tengo entendido este proyectito es un poco más como de Eladio Carrión Este, porque sacó como tres sencillos Como quieran decirle En, este, diferentes canales Pero en realidad es como su proyecto de Eladio Carrión Pero esta collab Esta fucking collab Eladio Carrión, Duki y un exponente del trap americano Como, como lo es Smart Porp Nice bro Así que nada, vamos a darle Eh, pues sí Perdón, aquellos que los dejé Colgados en el stream de Reaccionando a la Red Bull Pero, eh, tuve por ahí unos problemillas Eh, personales Entonces me tuve que ir un rato Y pues nada, vamos a reaccionar a esto ya Vamos a darle Por cierto, esta collab se la tenían Vaya que escondidita, eh Vaya que escondidita Porque al menos yo no sabía nada del tema De que Eladio Carrión Duki y Smart Porp Hasta video musical hay O sea, what the fuck man Sigamos Por cierto, shoutout a Eladio Carrión Que a lo mejor no reaccionamos mucho A su música en este canal Pero soy fan de Eladio Carrión Su manera de estructurar Eh, sus canciones Su manera de hacerlo Me agrada bastante Tiene un flow único Siga La basecita está rica Por cierto, esa paleta como azul Al menos aquí en México Donde residuo Eh, es de chicle O de beso de ángel Algo así le dicen Sabe tan bien Sabe tan rico Perdonen, sigamos Quería apuntar eso Era de suma importancia Uh, Smart Porp Y Eladio Carrión Smart Porp Y Eladio Carrión En el mismo cuadro Gracias Trap Por darnos Estas joyitas De Collapse Porque son joyas Cuando pensabas Que Eladio Carrión Iba a salir con Smart Porp Cojo de segundo plato Y siempre repito Me jarto Ya saben Que yo soy un sato Me puse el anillo En el bicho No canta Pero yo le pongo El vibrato Este bicho Paya es cocaine Toma mi puta Pita en pavo, man Me como el culo Como un lao, man Supongo que Smart Porp No entiende Ni una mierda De lo que está hablando De Eladio Carrión Pero es un capo O sea Es de los SoundCloud Trappers Con junto con Extentation Esquimas Que la rompieron Flip, boom Todos ellos ¿Saben? Y dime que va a cantar Smart Porp Tiene que cantar Tiene que ¿Saben? Quiero escuchar Esa combinación Y si en verdad Smart Porp Es tan capo Va a soltar Una barrita en español Así Así de Adiós amigo O algo así Re gringo Pero lo va a decir en español Juellita Smart Porp Canción de favorita De Smart Porp Audi Fin De esos tiempos Del trap Donde era Hardcore Base 0800 800 808 808 808 A tope ¿Sabes? Lo que hacemos de Smart Porp Es su fucking flow Y atención El lado de carril Me gustó Smart Porp Smoke Porp Smoke Porp Me gustó Y el Duki Y el Duco ¿Dónde está Browstone? No creo que salga con ellos Pero Si quiero No me gusta No me gustan No me gustan Mucho El estripillo Es muy Largo ¿Sabes? O sea Pude decir pero ya repetirlo como cuatro veces take it easy no esa chaqueta mental todavía le tengo ni idea de duco y smoke porc y helado carrión en el mismo encuadro pero pues no porque puto kovic kok big sigamos ok me gusta me gusta es lo que a veces aporta duco al trap que a lo mejor hay barritas donde él las entona más a eso como que las canta mejor el duco sacó barras en inglés que smoke porc sacó barras en español sigamos por cierto dato interesante o dato curioso duco tiene dos colaboraciones en las que la canción se llama gelato tiene la colab de gelato con quea y esta colaboración de gelato con helado carrión y smoke porc sabes la actuación del duco como capo de droga me gusta me agrada nice nice y bueno ya estuvo señores este no sé qué piensen ustedes como les digo a mí me agradó esta colab una sorpresita de octubre no viene mal smorporp helado carrión y el bueno del duco como les digo me hubiera gustado ver a duki smorporp smoke porc y helado carrión en el mismo cuadro pero pues no todo se puede en esta vida al menos lo tenemos en una canción deja en los comentarios qué te pareció también puedes seguirme en todas mis redes sociales estoy como lovefull y pues nada espero que te haya gustado like por suscribirte y yo soy los caras así que te mando un saludo y nos vemos en otra